Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. No van a creer el lugar donde me encuentro, muy alejada de la capital de la provincia de Formosa, en la localidad de Bartolomé de las Casas, a 172 kilómetros de la ciudad de Formosa. Quiero explorar con ustedes una estación más del ramal C25 del ferrocarril Belgrano, así que espero que disfruten conmigo. ¡Vamos! Bueno, vamos a empezar por aquí, que es la zona donde se encuentran estos ejemplares de árboles muy bonitos, que en esta zona se los conoce vulgarmente como palo borracho. Bueno, aquí tenemos el cartel, está un poco desteñido, pero bueno, se entiende. Para empezar, aquí encontramos ya un pedazo de riel. Vemos que esto está suelto, podemos moverlo apenas porque, claro, esto es muy pesado porque es hierro. Y vamos avanzando hacia la casa, que en este caso no está abandonada, pero sí está desafectada a la función propia, que es la actividad ferroviaria. Vemos el modelo de construcción, que es igual a todas las estaciones que fuimos ya visitando a lo largo de este tiempo, que transcurrió en este canal. Vemos la puerta lateral, con este diseño también de calado en madera, que lógicamente está ya desgastado por el transcurso del tiempo. Vemos una ventana, el estilo del borde del techo también se mantiene. Bueno, acá vemos más rieles, más hierros acomodados, no en su sitio original, sino que lo pusieron después. La zona del piso, que pareciera simular algún tipo de baldosa. Bueno, la puerta antigua. Vemos toda la parte del techo con madera. La famosa ventanita por donde se vendía el boleto para viajar en el tren. Como vimos en otras estaciones, aquí no están las canaletas, que corresponden al extremo de los techos. Y quedaron solamente los ganchos. Aquí vemos que, por ejemplo, la campana típica de las estaciones de ferrocarril no está. Seguramente en algún momento la retiraron. Tampoco el típico farol que veíamos en otras estaciones. Sin molestar a los ocupantes, solamente vamos a observar la estructura de este edificio principal del andén. Junto con esta pared que conduce a otra parte del edificio, que se mantiene en todas las estaciones que fuimos visitando. Con el estilo del techo también, que seguramente hoy día tiene otra utilidad. Vemos el deterioro en esta parte de las paredes. Lo decimos en todos los videos, porque esto es bien importante. Que el transporte que realizaba esta empresa de ferrocarriles tenía que ver con materia prima agrícola, ganadera. Y también materiales de construcción y hasta petróleo. También a través de este tren se podía viajar a las distintas localidades del interior de la provincia de Formosa. Y también desde la capital de Formosa hasta la localidad de embarcación en la provincia de Salta. Que era el recorrido total que hacía este ramal durante muchas décadas. Hasta que por políticas privatistas, como ya lo dijimos en varias oportunidades, esto se cerró definitivamente. Y hoy día vemos que solamente quedan estos vestigios de lo que fue alguna vez la época gloriosa del ferrocarril en esta parte del país. Vamos a explorar un poco por esta zona para ver qué es lo que quedó de las vías. De momento parece que está todo removido, pero sin embargo vemos algunos rieles por aquí sueltos. Aquí tenemos un primer riel que está así como modificado. Fíjense cómo son estos rieles muy antiguos. Están oxidados, pero que todavía se pueden leer algunas letras, números. Dice 1904. Y la verdad, seguimos impresionados nosotros por este abandono y por el cierre de este ramal que para nosotros no tiene ningún sentido. Sin embargo, muchísima gente abriga la esperanza de que el tren retorne a la provincia de Formosa. Tanto el de cargas como de pasajeros. Pero sabemos que eso es bastante difícil. Fíjense toda esta zona, amigos, que se convirtió en un camino evidentemente. Pero exactamente por esta zona es que pasaba el tren en su momento. Bueno, acá encontramos algo, amigos. Vieron que la exploración vale la pena. Acá encontramos algo. Acá tenemos una parte, un riel que lo descubrimos ahora con toda esta maleza que hay acá. Pero que podemos ver perfectamente que se trata de un riel. Que si levantamos la vista desde este sitio donde está el ferrocarril, vemos que la estación de trenes se encuentra exactamente en esta línea. En la línea de las vías. Por acá pasaba el tren entonces y se iba hasta Salta, pasando por distintas localidades. Hasta que un día no pasó más y nunca más volvió el tren. Las vías del tren oxidadas, pero están aquí como prueba de lo que alguna vez fue. Si levantamos la vista vamos a ver un desmonte aquí. Que seguramente es para liberar espacio y poder construir este camino vecinal que vemos acá. Vamos a ver toda esta zona de desmonte. Que es impresionante cómo van ganando territorio. Y a la desaparición del tren siguió este tipo de caminos que sirve para el tránsito de personas de aquí de la zona. Bueno amigos, así con estas imágenes me despido de ustedes. Esperando que el video haya servido para algo. Se hayan entretenido al menos y conocido un poco más sobre esta parte del país. Y nos vemos muy pronto si Dios quiere en un próximo video. Gracias por acompañarme y chau chau.